Esto era lo que querías tú, mujer colibrí, Jimmy Sá. Mucho me ha dolido saber que estrenas brazos y voy al lado de aquel que es mi reemplazo. Ese que pudo en ti romper el lazo de aquel amor que nos unió por tantos años. Me duele pensar que le diría a nuestros hijos como voy a explicar que proceder mezquino sin herir, sin dañar, para no hacer añitos. Aquel, ese amor transparente que ellos por ti y por mí siempre han sentido. Aquel amor, mi gran amor, voló, voló, dejó su nido. Aquel amor, mi gran amor, voló, voló, dejó su nido. Si, cayó el telón, se ha terminado la comedia en la que fuimos tuyos actores principales. Aquel amor, mi gran amor, voló, voló, dejó su nido. Nadie, 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 nadie. Y si nuestros hijos preguntan por ti, les tengo que decir y explicar la razón de que andas por ahí De varón en varón, igual que un poligrí, de flor en flor Aquel amor, mi gran amor, polo, polo, de dos unidos Herman Saad Houston de San Papá Aquel amor, mi gran amor Aquel amor, mi gran amor, polo, polo, de dos unidos Levantó su vuelo y se fue en una mañana No le importó dejarnos solos, mujer ingrata Aquel amor, mi gran amor, polo, polo, de dos unidos Aquel amor, mi gran amor, polo, polo, de dos unidos